El Club Rotary Artigas Los convocamos para contarles que nuestro Club Rotary este viernes cumple 83 años de existencia y tenemos programados varias actividades justamente para este día. Comenzamos la primera actividad, tenemos a la hora 7 de la mañana, pisamos los pabellones en nuestra Plaza Rotary, después posteriormente 9 y 30 vamos al cementerio central a hacer homenaje a los compañeros y compañeras que ya nos están junto a nosotros y luego a las 18.30 nos trasladamos hacia Comaja donde hacemos una actividad que ya hace 20 años que está implantado en nuestro Club que se llama Obelisco al Mérito Comunitario. Que eso consiste en que el Club destaca a una persona o a una institución o las dos, una persona o una institución puede ser también, que este año hacemos eso, que se han destacado en la sociedad en hechos a beneficio de la sociedad sin cambio alguno de beneficio o sea que nos brinda el Club y a la sociedad. En este año salió homenajeado, elegido por nuestro Club, al señor chef Daniel Gómez, en el cual todos los años él nos aporta una colaboración tremenda cuando hacemos la paella solidaria junto con Rotary Sembrador, en el cual todo lo recaudado en esa paella es volcado nuevamente a la sociedad. Y como asociación salió también distinguida por nuestro Club la Asociación de Diabéticos, en el cual hace un trabajo muy silencioso en nuestra ciudad, en el cual atiende a mucha gente que padece de esa enfermedad. Y a las 18 horas se va a hacer entrega de los Obelisco que luego elijo, conste, en un trabajo artesanal hecho por un artesano en piedra de nuestra ciudad, en el nombre de José Lemos, en el cual se le entrega a la persona y a la institución. Luego, posteriormente, tendremos la actuación de la Orquesta Sinfónica Infantil de la Intendencia Municipal. Esperamos a todos ustedes, a todo el público que nos quiera acompañar a partir de 18 y 30 horas en Comaja, entrada gratuita. Y invitamos a los que ya fueron homenajeados por nuestro club, anteriormente, como ya hace 20 años, hay mucha gente que fue homenajeada por nuestro club, que nos acompañen. Invitamos a ustedes también la prensa, que nos acompañen a las 18 y 30 en Comaja. Y posteriormente tendremos una cena de camaradería con todos los compañeros rotarios y algunos que ya fueron homenajeados e invitados. Así que estamos invitados a ustedes para que a las 18 y 30 nos acompañen en Comaja. ¿Qué significa 83 años para Rotary y aparte de la primera vez que tiene su sede propio? Bueno, la verdad que de mucho trabajo. Ya hay compañeros que fueron los fundadores del club, que ya no están con nosotros. Y a nosotros nos reconforta el trabajar así, ya que viene de años anteriores. Y con la sede que tenemos, con el local propio, trabajamos totalmente diferente, en el cual ustedes pudieran apreciar que tenemos un precioso depósito del Banco de Alimentos en el cual podemos ofrecer a la ciudadanía. ¿Cómo viene justamente el Banco de Alimentos Ortopédicos? Ah, viene trabajando fantástico. La verdad que, como siempre digo, la respuesta de la gente ha sido fantástica. Nos han devuelto muchos elementos, nos han donado muchos elementos ortopédicos. Hemos comprado. La verdad que viene funcionando 100%. 100%. Seguimos. Los socios y colaboradores del club Uruguay buscan reflotar a uno de los clubes más grandes de nuestra ciudad, por lo que se llevarán a cabo elecciones el próximo domingo 4 de junio. Fue una asamblea muy linda. Concurrieron unos cuantos socios que están preocupados por el tema del club. Y se resolvieron puntos muy importantes. Uno, porque, por ejemplo, ya que hay muchísimas personas que fueron socios del club y que quieren volver, bueno, se dio una amnistía general. Entonces, todas esas personas que van a volver, que muchos ya volvieron al club, estos vuelven socios con voz y voto. Como fueron, como todos socios, digo. Fue una asamblea que era muy necesaria. Muy necesaria, porque mucha gente quiere al club Uruguay, quiere que vuelva a ser lo que es el club Uruguay, y bueno, y en eso estamos. ¿Por qué es igual esa situación el club Uruguay? Bueno, un poco empieza por la pandemia, y después hay otros problemas internos que no conviene tocar, pero en sí, un poco es que los socios se fueron... Al no haber actividad, pagás por qué. Bueno, ahora va a ser al revés, va a haber mucha actividad, y vas a tener satisfacción en pagar el club Uruguay. ¿Se resolvió acto electoral? Sí, tenemos la fecha del acto electoral para el domingo 4, donde les voy a nombrar, ya se puso la lista de los directivos. Decidimos, por unanimidad, de que fueran jóvenes, todos jóvenes. Todos nosotros, los veteranos, estamos atrás para apoyar, para empujar, para ir para adelante con el club. Titulares de la comisión directiva tenés Adolfo Karam, Felipe Gómez, Agustín Gómez, Rodrigo Gómez, Federico Karam, Marcos Predegón y Federico Benedetti Varela. Esos son los siete integrantes de la comisión que van a llevar el club para adelante. Lo que hacemos es apoyar, apoyar y ya por intermedio de todos ustedes, avisarle a todas aquellas personas que quieran participar y colaborar con el club Uruguay, están abiertas las puertas del club. ¿Cuándo vence el plazo para presentar la lista? Vence el domingo, el viernes, el viernes antes de la selección. ¿El primer de junio? No, el cuatro, es domingo, sería el dos, ¿no? ¿Quiénes están habilitados para sufragar? Todos los socios. Todos los socios, en la asamblea, que es soberana, votó de que todos los socios pueden votar. El que entró aquel día, que se había borrado por un tema o el otro, entró ya con voz y voto. ¿Qué horario de elato del escenario? Iba a ser a partir de las ocho, nueve de la mañana, hasta las tres de la tarde, cuatro horas. Seguimos informando, la famosa Piedra del Corazón continúa recorriendo el país y tiene visitas pendientes al extranjero, ya que desde la pandemia se ha mantenido mucho más tiempo aquí, en su hogar. Bueno, la Piedra del Corazón está en este momento, está en Artigas, hoy parte para Montevideo, porque tiene dos lugares que la están precisando y ella siempre va, y después va a ir a Maldonado, y después vuelve a Artigas. Hace poco estuvimos en el santuario con ella, estuvieron acá en Artigas las dos piedras desde turismo, y bueno, hay muchas cosas programadas con la Piedra del Corazón. ¿Sigues recorriendo el mundo? Bueno, ahora no, ahora hace tiempo que está, desde la pandemia no ha viajado a lugares afuera, pero sí, pero hay un requerimiento que tenemos que evaluarlo, sobre todo desde la Argentina, mucha gente de la Argentina está pidiendo la Piedra. ¿Para qué se la lleva Montevideo, Hugo? La lleva Montevideo porque primero hay un chiquilín que la necesita mucho, y después hay una familia también que la está pidiendo, para tenerla en su casa por todo lo que se conoce de la Piedra del Corazón. ¿De qué manera aquellos que quieran tener un contacto con la Piedra pueden informarse? Me llaman a mí, 099-773-772. Con tiempo se puede programar todo. Muy bien, seguimos informando aquí en la edición central de Info 3, vecinos de calle Yucutujá, en el centro poblado Pintadito, reclaman el pésimo estado de la misma, debido a que obras de OCE llevadas a cabo en la cuadra, y mantienen que se hizo cargo de las reparaciones, ahí va, de las reparaciones puntualmente en periodos lluviosos, se vuelve insoportable transitar por el lugar. Sí, sobre todo de la calle, que nosotros ahora en invierno nomás vivimos un barrial tremendo acá, y acá tenemos niños, hay personas de avanzada edad también, que tienen que estar transitando en este barrial, no podemos, no podemos, ya pedí solución y mandé mensaje, todo, pero hasta el día de hoy, no nos apareció nadie desde la Intendencia. ¿Cuál es la consecuencia justamente de todo este barrial que usted menciona? Y fíjate, cuando llueve esto, acá pasamos 15, 20 días con esto corriendo el agua, viene de agua de todos lados, porque viste que agarra una bajada, ¿no? Y siempre reclamando y reclamando, nunca tuvimos solución a esto. Hablaba que hay muchos niños, hay gente... Hay niños, hay gente adulta, porque acá tenemos una señora de casi 80 años, que fíjate que en un barrial sale y resbala acá, y la señora se lastima, y los niños también, porque hay bebés, hay personas embarazadas también. ¿El agua cuando llueve ingresa a su casa, por ejemplo? No, no, porque mi casa está alta, pero por el fondo, en el fondo de mi casa sí. Y esta vecina que vemos aquí enfrente, esta creo que se ve la más perjudicada, justamente que su casa está bien, bien en la altura. Sí, sí, la vecina ahí también, el agua entra todo por abajo, por el... Viste que hicieron una pileta de hormigón ahí, pero el agua penetra por abajo. Como referencia, estamos viendo el fondo del liceo, 5. El fondo del liceo, sí. Es que el agua baja de la escuela, pasa por el liceo para agarrar acá. Acá vemos en la calle Cuchucutuja, donde usted está morando, un vestigio de bitumen, que es decir que en algún momento, algún trabajo hubo, después abandono. Sí, hubo, estaba bien, pero ¿qué pasó? Pusieron agua acá en el vecino, y la O se vino y nos abrió, ahí, mira. Nos puso eso ahí, abrió ahí, y de ahí nos dejó esto todo reventado, porque nunca arreglaron, nunca vinieron por el arreglo. La propia voz entonces fue que rompió la calle. Sí, que la intendencia, según ella, hizo convenio con la intendencia para que la intendencia arreglara, pero hasta el día de hoy nos apareció la intendencia. ¿Ha podido ir a Vialidad para pedir soluciones? No, 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 no fui, mandé mensaje, porque lo que yo veo que ellos arreglan tanto a Andrés Cheveste, a Andrés Cheveste, porque la solución está solo en Andrés Cheveste. El pintadito está totalmente abandonado, porque tanto como Bitumen, como las calles, como la luz, todo está abandonado. Como que es una zona que nos da importancia, y fíjate que no somos un vecino, somos miles y miles de vecinos que ya hay acá. ¿Y la comisión de vecinos ha podido tener contacto con ellos? Hablé con ellos también, que me iban a dar solución, y tal, y mi solución es el dombritos, que siempre le estoy planteando los problemas dombritos. ¿La comisión actual entonces, ni noticias? Sí, noticias, porque cuando estaba Castillo, le hablé, Castillo quedó de venir y nunca me apareció acá Castillo tampoco. Siempre recurro a dombritos ahí, que es él el que va al pueblo, habla, viene, pero tampoco puede hacer mucha cosa, ¿no? Hoy en día es lemos el presidente de la comisión, yo también ha podido hablar. Sí, sí, pero con él no he hablado, no. Hablé con Castillo, que era el presidente, pero con este señor no, no hablé con él. Seguimos informando a continuación. La comisión de vecinos del Centro Poblado Pintadito no hará llamado a elección alguna. La comisión debe llamar a elecciones según el estatuto que la rige. Mañana se realizará una instancia bipartita entre Grémeda y AFUC. El próximo viernes 26 de mayo habrá una instancia de la Dirección Nacional de la FUS. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. La comisión de vecinos La comisión de vecinos La comisión de vecinos La comisión de vecinos